Muy buenas a todos Wargamers, ¿cómo estáis? Max, una vez más aquí desde Mala Wargames. Bienvenidos a un vídeo, en este caso, videoblog. Último día de junio y revisión de cómo han ido las cosas. Esto es algo que voy a empezar a hacer porque yo creo que, bueno, me viene bien. Me viene bien a mí charlar un ratito con vosotros y ver qué tal ha ido la cosilla y demás. Y también, bueno, pues un poquito de transparencia en el canal, ¿no? Para que veáis cómo están las cosas y cómo ha ido la situación y demás. Los que estáis en Miembros de YouTube, en Patreon, en el grupo de WhatsApp y ahora, de hecho, que se me ha olvidado y lo voy a hacer y ya queda constancia también para vosotros, los que estáis en Twitch os lo voy a subir al grupo de Discord. La gente que estáis en Twitch tenéis también acceso al grupo de Discord cerrado de Patreon, por decirlo de alguna manera. Lo de Patreon en el grupo de cerrado es tonterías varias, pero, bueno, pues os da acceso cuando os hacéis la suscripción de Twitch y ya está, pues os voy a dejar ahí el enlace. También vais a tener ahí las cosas de elegía de Horus, así que le podéis dar un poquito de caña al asunto. Si es que no tenéis el libro ni os lo vais a querer comprar, pues hasta que alguien haga un PDF con el descargable en castellano, pues podéis usar la copia de estudio personal en inglés y ya está. Y podéis sacar toda la información que queráis porque ya os lo he dicho y os lo sigo diciendo y vamos a seguir metiéndole caña al asunto, ¿vale? Así que nada, pues simplemente esa pequeña nota, ahí, bueno, pues me explayo un poco más a nivel personal como he ido la cosa y demás. Y, bueno, los caretos que se me han puesto en algunos de los directos últimos que hemos hecho y tal, pues el por qué, ¿vale? Bueno, eh, pocezo, que me la dio con queso. Vale, eh, a ver, el tema o el resumen de este mes ha sido complicado, ¿vale? Ya es puro verano, muchos vuelos, mucho trabajo, mucho curro y se ha notado en la forma de poder emitir y crear vídeos y demás porque, bueno, la estadística me remito. Hemos sido cuesta abajo en muchos aspectos, pero bueno, ha sido positivo porque esto parece que va a ser así. A ver, positivo para el resto del mundo, ¿no? La pandemia ha terminado, los vuelos van llenos, llegamos a las tantas. Lo malo, pues que hay muchos problemas, hay mucha gente que va a protestar de una manera u otra, retrasos. Ahora llegamos nosotros con las huelgas. Espero que sirvan para mucho y todo eso, ¿no? Y eso afecta y, bueno, al canal en este caso, pues le ha afectado, como podéis ver, el mes pasado, no os lo he enseñado, pero el mes pasado eran todos números rojos, digo todos números verdes, perdón. Y este mes, pues la cosa no va así, ¿vale? De todas maneras, vamos a ponerlo por estadística. Mira, el mes de mayo, para que os hagáis una idea, el boom de herejía de Eurus y demás historias se notó, ¿vale? Y está ahí todo positivo, todo guay. Hemos hecho 27.000 visualizaciones más que la anterior, 4.700 horas más que la anterior, 52 más suscriptores más que la anterior, 32 pagos más que la anterior. Esto es mayo, mayo guay. Ahora junio, ya empezamos ahí, junio a mí me han matado. Y eso, eso, y eso, que hemos publicado todavía un montón de contenido, ¿vale? Pero sí que es verdad que la semana se nota, se nota, se nota la semana que vuelo de tarde y que no hago ni un solo directo nocturno, y luego la semana que estoy de mañana he estado reventado. Voy a darle la vuelta al asunto, pero me va a llevar un poquito de tiempo. De acuerdo, aún así, bueno, pues nos vamos con la mejor de las energías, ¿no? Para ello. A ver, vamos un repasito rápido a ver qué es lo que dicen por aquí, ¿no? ¿Vídeos publicados? No vídeos publicados, ¿vale? Porque esto no es lo que me interesa, lo que me interesa es en las estadísticas las cosillas, ¿no? El contenido que más se ha visto, ¿vale? Tanto en retención como en visualizaciones. Y para que os hagáis una idea de lo que funciona, de lo que vais a ver más, si es que sacan ese tema, y lo que voy a mí me da una guía de saber, pues, cómo van las cosas y demás. También el humor o no que tenga en ese momento para poder darle caña. El unboxing o no unboxing de herejía de Horus. Pues está ahí arriba, debería hacer un unboxing en condiciones, a ver si puedo, ¿vale? Hablando aquí de herejía de Horus, en el tema de vídeos de comparativas de cositas y demás. Filtraciones de... Filtraciones. En este caso, Astra Militaron, que estaba buscándolo mucho la gente. Cositas guays de herejía de Horus. Unos prepedidos arriba del todo, ¿vale? Y luego ya cositas normales. Oye, pues mira, no está mal, no está mal, ¿vale? Pues lo dicho. Yo el mes de junio, en este caso, putadón gordo para mí. Por todo lo que ha pasado. La caída de suscriptores es normal. Si no incidimos. Pero yo quiero remarcar puntos positivos. Pues bueno, a ver, no me escondo, ¿eh? Gente, podéis ver exactamente que en un mes malo, ¿vale? O en un mes bueno, ¿vale? Si podéis vivir con 262 euros al día, 262 euros al mes, al día sí, al día sí podéis vivir. ¿Vale? Pues nada, felicidades. 14.000 suscriptores. Y tengo que decir una cosa. 260 euros con los suscriptores que tengo y la visualización que tengo, no está mal. No está mal. Lo normal es lo que os he enseñado, los 170 euros. Y aún así, ya es mucho más de lo que mucha gente va a conseguir, ¿eh? Y, a ver, lo mío es un canal de detenimiento. ¿Vale? Y, a ver, aquí hay una cosa que nos ayuda mucho, esto es un poco rollo SEO, ¿no? Para el que quiera aprender un poquito. Aquí el propio programa de algoritmos te está explicando, por ejemplo, en mayo, ¿vale? Que hay más visualizaciones de vídeos que he publicado más vídeos y que hay más ingresos de vídeos que más usuarios ven tus vídeos. Sentido común. De sentido común, ¿vale? Y aquí los vídeos top, pues han sido el susto de Gaze of Darkness, o sea, de Gaze of Darkness, han sido 225 euros, ¿sabes? Y que le hice una buena portada. Herejía, herejía, herejía. Cadia, herejía. O sea, que básicamente, unboxings y el Warhammer Fest. ¿Vale? O sea, que básicamente, lo que me está indicando las estadísticas, el canal, los puntos clave y demás, es más o menos que tenemos dos meses que lo que manda es lo mismo. Lo que manda es lo mismo, ¿vale? Entonces, como lo que manda es lo mismo, pues vamos a seguir intentando yendo por esos lares, ¿no? Voy, voy a intentar hacer tres proyectos en julio, ¿vale? Primero de todo, bueno, no sé si lo vais a apreciar por aquí, pero hoy es el primero de varios días de reorganización y limpieza. He hecho ya un tercio de la cueva, ¿vale? He sacado mierda que tenía el salón y la he puesto aquí. He sacado mierda que tenía por aquí y la he puesto allá arriba, ¿vale? Tengo ahí todo lo de elegía de Horus y demás historias listo para empezar a bajar e ir montando. Hasta que no lo tenga montado, no lo voy a bajar de ahí. No voy a volver a intentar. Voy a intentar. Aunque tengo por aquí cajas todavía, me he quitado tres cajas. Solo quedan dos sillas y una caja. Quieras que no, eso para mí significa que me puedo mover un poquito, terminar y no sentirme tan agobiado. Que aún me siento agobiado, ¿eh? Aún me siento agobiado, pero, oye, son cosas, ¿no? Vamos a girar esto por aquí que luego le pego a la cámara y sale lo que no tiene que salir. Como el ventilador y esas cosas. Vale. Tres proyectos. Van a ser, uno, herejía de Horus. Empezar el primer bicho. Empezar el primer encargo grande que va a ser, en este caso va a ser más sencillo porque va a ser devorados de mundos. Ver lo que hay, ver cómo hay y montarnos más o menos la película, ¿vale? Segundo proyecto. Ya enfocándonos a lo que es caos, ¿vale? Vamos a ver cómo lidiamos con el nuevo Codes y demás que está a punto de llegarme en físico. Me he empezado a leer un poco cosas del móvil, pero es que es un Galimatías. Y como es un Galimatías, y no tengo mucho tiempo para ponerme con el móvil, prefiero verlo en físico, ¿vale? Entonces, vamos a verlo en físico y ya está. El tema de herejía de Horus, pues seguimos por ahí. Con ese Legiones, empezamos ya a meterle mano a los devorados de mundos, que a fin de cuentas es la más sencilla para mí porque lo tengo todo pintado. No sé si voy a necesitar montar algo nuevo para los devorados de mundos, ¿vale? Y por lo menos ya estaremos ahí dándole caña. Y luego, lo siguiente va a ser seguir con los encargos. Pues tengo tres encargos que quitarme de en medio y esos tres encargos tendrán que salir uno detrás de otro. Pero sin prisa, ¿vale? Empezaremos. ¿Qué pasa? Que gracias a los encargos me voy a obligar a pintar. Va a haber unas horas a la semana y me voy a obligar a pintar. ¿Qué es lo que sucede con los horarios que tengo nuevos y demás historias? Lo único que puedo acoplar con los horarios que tengo nuevos y estas historias es que, uno, en Twitch he quitado ya los horarios de calendario y demás historias porque voy a ir a proyecto terminado. O sea, voy a intentar emitir en todo momento. Perdón, en todo momento no. Voy a intentar avisar cuándo voy a emitir, ¿vale? Por eso os recomiendo que me sigáis en YouTube para que sepáis los vídeos que suelto de esta noche estaremos o luego por la mañana o lo que sea, ¿no? Intentar cumplirlo. Intentar llegar con energía para poder afrontarlo. Y luego que, bueno, pues debido a que mis horarios, las estadísticas, la porra y todo y demás historias, pues que por desgracia no voy a poder formar parte de socios de Twitch. No creo que me lo vayan a aceptar todavía. Así que me lo voy a tomar con calma y lo que voy a hacer es el plan B. El plan B es crecimiento productivo y el crecimiento productivo equivale a que si voy a lanzar directo en YouTube también lo voy a lanzar en Twitch para que os elijáis la plataforma donde queráis estar viéndonos, ¿vale? E intentar jugármela a que más y más gente nos haga follow en Twitch que no tengan YouTube y que no quieran estar en YouTube para vernos en directo, ¿vale? Y que nos vean desde Twitch porque les viene mejor o por lo que sea. Los que estáis en YouTube, pues, bueno, lo único que os puedo decir es agradecimientos a todos aquellos que tienen una plataforma VPN y que parece que nos están viendo desde Nueva Zelanda porque cuando salta un anuncio nos va a generar mucho más beneficio que si fuera aquí en España. Pero bueno, siempre voy a animar a todo el mundo a que se suscriba al canal de Twitch o se meta en miembros de YouTube o tenga YouTube Premium y por lo menos nos llevamos una pequeña parte de agradecimiento por saltarse la publicidad y que no la aparezca y demás. Vale, una pequeña monedita, ¿vale? De crecimiento. Sorteos. Hoy es 30 de junio. Esta noche y mañana descargo la lista de Twitch por si hay algún rezagado y antes termino ya de enviar a los ganadores y hacemos el sorteo pronto. No quiero que se retrase más porque luego pasa lo que pasa, que se me va la castaña y tenemos problemas y dificultades para enviar el contenido. Pero eso, bueno, pues hay que ponerle remedio. Y la única forma que yo tengo para poner remedio es ponerme calendarios y darle caña al asunto. Así que os traeré prontito cositas. Eso es lo que hay, ¿vale? Bueno, pues nada. No quiero alargar mucho más el tema. Ya os he enseñado un poco las entrañas del canal. Pronto os enseñaré más cositas y demás. Y simplemente deciros que os quiero mucho. Que agradecimientos, que besitos, que besines y todo eso. Que hay una gran lista de colaboradores y gente que sois la hostia. Que pronto enseñaré todo el contenido que nos han traído desde Green Staff Wall y veréis un montón, un montón, un montón de cositas de pintura y demás. Que no me he ido, que no me he ido, pero todavía no he podido regresar de nuevo. Es lo que tiene la vida real, que es una M muy gorda. Sobre todo cuando te afecta la cabeza. Pero de verdad, que estaremos a muerte, ¿vale? Gracias por todo, gente. Y happy wargaming. Hasta otra.